Bueno, acá probando nuevas recetas, a ver si me salen No, hice un bechamel acá con espárragos Y te hacen unas croquetas, las paso por acá Las paso por acá, las paso por acá Y bueno, y ahora Hace una... Porque Milko no comía espárragos, entonces dije Vamos a hacerla de esta manera, a ver si le gustan En un rato les cuento Llega un momento de la verdad Caliente ¿Qué es lo que tiene a ver? Esparragos, que son súper saludables ¿Y? ¿Cómo están? ¿Deliciosos o maravillosos? Dedo para arriba, dedo para el medio, dedo para abajo Es un chef que se concentra mucho ¡Dedo para abajo! ¡Qué malo! ¿No te gustaron? Quiero comer otra copa ¡Ah! Tanto esfuerzo que hice para que acabas el perro ¡No te gustaron! 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 Gracias.